Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que se llevó a cabo las investigaciones correspondientes luego de que a las 6.25 horas de este martes fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida en la calzada Revolución Mexicana del municipio de Guadalupe. En el lugar se encontraron por lo menos nueve casquillos percutidos de arma corta y se apreciaban algunos impactos en la pared de un establecimiento comercial cercano. Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos personas, una de complexión delgada y otra robusta, al parecer de entre 19 y 25 años de edad. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ministerial, Metropolitana, Municipal, Federal y el Ejército Mexicano quienes lo resguardaron. Los dos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y se recogieron las evidencias del hecho para las investigaciones correspondientes. Los hechos ocurrieron en el acceso al fraccionamiento San Miguel del Cortijo, ubicado a un costado de la calzada Revolución Mexicana de aquel municipio. Además, se encontró una manta firmada de manera extraoficial. Se supo que el mensaje fue firmado por el grupo criminal Los Zetas.